¡Suscríbete al canal! Y si mal no me equivoco, este mapa... Si mal no me equivoco, este mapa también... ¡Ah! ¡Ya recuerdo! ¡Qué pedo! ¡Me han flashado! Si mal no me equivoco, este mapa también es de PlayStation 4, efectivamente. Entonces, bueno, ya no había... Ya no había necesidad. ¡Oh! ¡Sí es cierto! Efectivamente, son los nuevos DLC... ¡Ah! ¡Qué pedo! Son los nuevos DLC de... ¡Ah! ¡Ok, ok! Fíjense, papayines, hasta ahorita me está cayendo lo que es el 20 que este... Este... O bueno, más bien lo que son... Estos DLC... También son de... De PlayStation 4. O sea, no los había... Yo no los había visto. Yo no había visto lo que eran estos, este... DLC. Entonces, este... Hasta apenas ahorita que estoy viendo este... Que también yo lo habían subido anteriormente... Este... A la consola de PlayStation 4. Entonces, bueno, hasta ahorita estoy cayendo precisamente. ¡Ja, ja, ja! Bueno. En fin, señores. Entonces, bueno, esos son los que son los otros mapas que son para PlayStation 3. Son los otros dos mapas que... Bueno, ya les había yo mostrado anteriormente. Ya les había yo mostrado lo que eran algunos mapas. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Así de que, pues bueno... No puede ser. Ok, perfecto. Aquí voy a poner esto. ¡Uy! Ok. Y... Ok. Ok, perfecto. ¿Qué pedo demonios? Entonces, bueno. Estamos lo que es en el mapa de Raze, precisamente. Estamos lo que es en el mapa de Raze. Y, bueno, anteriormente habíamos estado lo que era en el mapa de este del... ¿Cómo se llama? En el mapa este del parque de diversiones acuático. Entonces, ahorita estamos lo que es aquí en esta fábrica. Ahora estamos aquí en lo que es en esta fábrica. Y, pues bueno, la verdad es que el mapa se me hace, pues un poquito, digamos, entre comillas, entretenido. Debido a que hay muchas... Hay muchos lados por donde puedas correr. Digamos que el mapa, entre comillas, está un poquito más grande. Y, bueno, ciertamente, si ahorita estamos comparando lo que son los mapas que ya habíamos visto anteriormente con... ¿Cómo se llama? Si compramos los mapas con los que ya habíamos visto anteriormente en PlayStation 4. Pues, bueno, la verdad me hubiera gustado que también agregaran... ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo con estos güeyes? Entonces, también me hubiera gustado que agregaran lo que era... ¿Cómo se llama? También me hubiera gustado que agregaran el mapa de... ¿Cómo se llama? El de Nuke Town. ¿O cómo se llama? Nuke Town. Un pedo, así se llamaba lo que es ese mapa. Y hubiera estado genial que también los... ¿Cómo se llama? Que también lo hubieran agregado. Ya que ese mapa, bueno, a mí en lo personal, pues yo que lo he visto últimamente. Lo he visto, ya saben, con algunos otros gamers. Pues, bueno, también, o bueno, con otros youtubers. Entonces, bueno, es un mapa que a mí en lo personal, pues sí me llama un poco la atención. Y que me hubiera gustado que lo hubieran puesto aquí en lo que es este... ¿Cómo se llama? Lo hubieran puesto aquí en los nuevos DLC. Pero, bueno, la cuestión es de que no fue así el pedo. Entonces, la verdad no sé si lo vayan a agregar todavía a los demás DLC. No sé si los vayan a agregar. Pero, bueno, si lo agregan, pues la verdad sí estaría súper genial. Aunque, bueno, estoy totalmente... ¿Qué pedo? Se quedó glitchado esto. ¡Vean, vean, vean, vean! Eso se ha quedado glitchado. Se quedó glitchado eso, señores. ¡Qué pedo! No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ok, perfecto. Vámonos por acá de este lado. Ok, perfecto. Cuidado, cuidado. Ok, perfecto. De verdad que los veteranos... Bueno, en este caso le puse obviamente más jugadores para que la partida se pusiera mejor. Obviamente los boots, en este caso... Bueno, ya saben más o menos por dónde ando. Ya saben más o menos por dónde ando. Porque si se dieron cuenta hace rato que ese güey me disparó, volteó y ni siquiera... O sea, a ver, ¿qué pedo? Que volteó y ni siquiera sabía dónde estaba. ¡Qué pedo, señores! ¡No les doy! No les doy, no les doy y no les doy. ¿Qué pedo? ¿Qué me está pasando? Ok, perfecto. Bueno, pues por lo menos allá aventamos los dos. Ok. Vamos por acá de este lado. No, 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 no. Mejor vámonos por acá. Me parece que están todos acá de este lado. Vamos por acá. Así de que, bueno, creo que este mapa es uno de los mapas que me ha gustado un poquito más. Vale, gorro. No digas que fue escop... ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo, güey! Entonces... ¡What the fuck! Quedé 19-17. Entonces, bueno, este mapa... De los tres que hasta ahorita llevamos, este mapa es el que más me ha gustado. Entonces, bueno, además de que yo lo había visto ya se habían con algunos otros youtubers. Entonces, bueno, este mapa me ha gustado un poquito más todavía, más que los anteriores. Entonces, papayines, pues bueno, ¿qué pedo? Ya se clichó ahí. ¡Qué show! Así de que, pues bueno, señores, cortamos aquí lo que es el gameplay y nos vemos en una nueva partida. Ya sea bien lo que es en el mapa último que nos queda por checar, ¿de acuerdo? Así de que, nos vemos. No se despeguen de sus monitores, papayines. Bueno, papayines, pues ya estamos en lo que es en la segunda partida, lo que es en el nuevo mapa. Y este mapa también lo he visto en PlayStation 4. Así de que, bueno, yo por lo que quiero yo entender o, bueno, por lo que estoy viendo, son mapas de PlayStation 4 que han pasado a PlayStation 3 nada más que un poco más pedorros. Nada más que en este caso, bueno, son un poco más pedorros los que son los mapas. Lo cual se me hace, pues verdaderamente un poco injusto, porque siento que PlayStation 3 también pudo haber aguantado los mapas con mayor gráficas. Entonces, he recibido muchas críticas. De hecho, he recibido muchas críticas en cuestión de lo que son los mapas. He recibido muchas críticas porque, bueno, más bien, he escuchado lo que son muchas críticas. Porque, bueno, al parecer los mapas tienen mucha, digamos, en este aspecto... ¿Eh? Ah, eso está genial, ¿eh? Eso está genial, no lo había visto. Pero, bueno, al parecer lo que son los mapas para lo que es PlayStation 3... What the fuck? Eso se vio genial, miren eso. Entonces, bueno, prácticamente lo que son los mapas para PlayStation 3 han recibido demasiado quejas. Entonces, más que nada, no tanto porque los hayan sacado para PlayStation 3, sino simplemente que no les pusieron lo que son los mismos gráficos. O sea, no pusieron los mismos gráficos para lo que son PlayStation 3 sabiendo que, bueno, que la tarjeta que tiene precisamente la consola de Play 3, pues obviamente está muy bien también, ¿no? Ah, entonces, bueno, realmente, este... ¿Cómo se llama? ¡Qué pedo, güey! No me dejan ni siquiera correr. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No me... ¡Ah! ¡Shit! Es que de verdad que son bastantes, ¿eh? La verdad es que le puse demasiado con los boots, así es de que... Creo que le puse demasiado con los boots demonios y siguen con sus malditas escopetas. Entonces, este, bueno, la verdad es que muchos se han quejado de lo que son... De lo que... ¡Ay, no inventes, güey! Es neta. Muchos se han quejado de lo que son, este... Muchos se han quejado de lo que son los gráficos del mapa y, bueno, obviamente me refiero que muchos... Me refiero a la gente que está jugando PlayStation 4 o que ya juega en PlayStation 4 y que actualmente, este... ¿Cómo se llama? Bueno, que ya tiene PlayStation 4 y que está jugando... Bueno, que vuelve a ser... Vuelve a jugar otra vez, vuelve a regresar a lo que es la... La... ¿Cómo le llama? La Gold Gen, Old Gen, que es... Bueno, obviamente que es la generación pasada. Entonces, este, bueno, la verdad es que no... A muchos como que no les pareció la idea de que pudieran meter lo que eran los mapas aquí en PlayStation 3, pero con una calidad de porquería. Entonces, la verdad, o sea, no todos se quejan porque, bueno, obviamente se quejan. A ver, a ver, vamos por partes y la verdad... ¿Qué pedo con ese güey? Se supone que le había explotado esa madre. ¿Qué pedo con ese güey? ¿Le había explotado esa madre? Ok, perfecto, güey. Deslízate. Ok, perfecto, ok, excelente. Si alcanzamos a subir ahí. Me parece que los boots... Miren, 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 miren. Ok, ok, ok. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Ok, perfecto. Bueno, vámonos por acá de ese lado. Entonces, como les estaba comentando, papayene, la verdad es que mucha gente se estuvo quejando... En cuestión de lo que son los gráficos, ya sea bien de los nuevos mapas. Estuvieron quejando más que nada precisamente por los gráficos. Vaya, es que de repente como que me apendejo con el videojuego. Y ya no sé ni qué pedo, es que la verdad si no me concentro, está medio cabrón el rollo. Pero bueno, entonces ya para poder concluir... Es que de verdad que no me la creo, señores. 18-12. Entonces, bueno, la verdad es que los nuevos DLC para lo que son PlayStation 3... Fueron demasiado criticados precisamente por los gráficos... Porque están súper pedorrísimos los gráficos para PlayStation 3. Y aunque yo siento que, bueno, todavía podía aguantar mucho más. Sienten que nada más fue así como que la estafa para poder sacar más dinero... En lo que es la consola de PlayStation 3, que es por eso que metieron los DLC. Siendo que los gráficos iban a ser totalmente asquerosos. Pero bueno, obviamente muchos sabemos que no nada más son los gráficos asquerosos... Sino simplemente, perdón... También es que las conexiones... Las conexiones de PlayStation 3 en los servidores de Activision... Pues bueno, la verdad es que son una build porquería. Porque cada rato se te marca lo que es conexión interrumpida. O que simplemente te saca de lo que es la partida nada más porque sí. Porque se desconectó el servidor. Entonces, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que esos de los DLC para PlayStation 3... Han recibido demasiado quejas por parte de los youtubers grandes, obviamente. Por parte de los youtubers grandes. Han recibido demasiados quejas. Bueno, se han quejado demasiado en cuestión de los nuevos DLC... Que acaba de proporcionar Activision para PlayStation 3. Sin embargo, bueno, para algunos como nosotros que somos pobres... Sin embargo, para algunos de nosotros que somos pobres... Bueno, la verdad por lo menos para mí... Estuvo muy bien el que metieran lo que son estos DLCs... Aunque estuvieran muy pedoros los gráficos. Por lo menos para poderle variar ya de algunos mapas. Ya no estar jugando los mismos de siempre en Black Ops 3. Sino simplemente para poderle variar, ¿de acuerdo? Así de que, pues bueno, señores. Si te gustó lo que es este gameplay... Pues bueno, te invito a que me regales lo que es un like. Que la verdad me estarías ayudando muchísimo. Y en este canal pesa mucho. Y pues bueno, si es la primera vez que estás aquí en mi canal... Y estás de visita... Primero y antes que nada te mando un saludote... Y te mando un besito en tu nalguita izquierda. Efectivamente. Pero esta es la mejor oportunidad para que Papayi te pueda suscribir. Y no te pierdas ninguno de mis gameplays. Efectivamente. Y pues bueno, si me ayudas compartiéndolo en tus redes sociales o con tus amigos... La verdad estaría súper agradecido. Pues es un apoyo que la verdad a mí me hace muy feliz. Así de que, pues bueno chicos. Nos vemos en la siguiente conexión de Xavid Games. Cuídense mucho. Les mando un súper besote en su nalguita izquierda. Y... Ah no, perdón. Yo los mando en su nalguita derecha. Si es cierto. En su nalguita derecha. Y hasta la próxima. Yo soy Xavid. Chau, chau.